Que le pegue, 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 que le pe venga venga no, entonces va vaya hija, vaya hija, movimiento hija no tenemos tiempo que perder para nosotros el tiempo es oro bueno entonces, pégale duro, pégale pégale, pégale, bienvenido para qué pasa, vaya vaya la gondita tan bonita pégale duro la campana parte ¡Dóquenlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos con la banda del spa, señoras! ¡Ahorita! ¡Pégándole! ¡Pégándole! ¡Pégale! 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 Pégale, 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 hija. ¡Pégale, hija! Porque no es una liga normal. Pégale duro, pégale, pégale. Vamos, vamos. Las ligas que le peguen. ¡Pégale! 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 Que de la colorada le pegue a la liga. ¡Pégale, la liga de la colorada! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! Señoras y señores, por supuesto, felicitando al niño como pueblo de Coincagua por estar en fiestas patronales en honor a Santiago Póstol. por supuesto, felicidades que disfruten sus fiestas patronales y los mayores deseos de Ulises Feriano. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! A Sebastián es nuestro sentado Apóstol A San Sebastián San Sebastián Apóstoles Vaya si Ya, ya, ya Rópase, la ropa Solo niñas, solo niñas Solo niñas Bueno, dicen entonces que son las fiestas patinaras en honor a San Sebastián Entonces, bueno, entonces Por ejemplo, el peido ha publicado mal Entonces ¡No se metan! ¡No se metan! ¡No se metan! Sí, sí, no permitan Ya, 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 ya No, no, permítanme Bueno, señores Y por supuesto Estamos aquí gracias a Urizo Soriano El futuro calle Y por supuesto Y también gracias A la luna fiesta de Conchagua Por estar presente Ya, el día de hoy Estamos con una mañana alegre Que ahora de aquí ya está con los niños ¿Ok? Entonces Seguimos de fiestas patinaras en Conchagua Ahora las niñas Las niñas ¡Salud a las niñas!